Buenas noches, seleccionador Alfredo Martínez en directo para Radio Estadio Noche. Ha dicho usted que es una de las victorias más amargas que ha tenido en su carrera. Las lesiones son lo peor que existe en el mundo del fútbol. Me imagino que será de los hombres más dolidos con esta situación, pero se ha generado ya mucho ruido y hay quien entiende que Gaby ha jugado demasiados partidos. Entendería incluso el malestar del Barcelona. Buenas noches. Hola, buenas noches. Entiendo todo, ahora mismo entiendo todo, Alfredo. Yo sé que es un momento muy difícil, muy duro, para el jugador especialmente, para el FC Barcelona, pero también para la Real Federación Española del Fútbol, la Selección, todos sus compañeros para mí. Y he dicho desde el corazón, igual que todos, el vestuario parecía que habíamos perdido. Estábamos destrozados, estamos destrozados. ¿Qué pasa? Que el fútbol tiene estas cosas. Ayer hablábamos precisamente de Gaby y suceden estas circunstancias. Desgraciadamente, no sé por qué se da. Lo sé en el sentido de que el fútbol es una actividad de riesgo. Esta es la parte fea del fútbol. Son incontrolables. Y lo lamento por el jugador muchísimo. Muchísimo. Todo. Hola, seleccionador. Buenas noches, Edu Castelao del Mundo. Al menos desde la grada ha dado la impresión de que él recibe un golpe. Se retira la banda, le atienden. Parece que vuelve cojeando. Y en ese giro es cuando se hace daño. No sé si habéis podido hablar con él. Si os ha dicho que ha sido precisamente quizá porque todavía iba un poco renqueante de esa entrada anterior o no sé qué os ha comentado. Sí, hemos hablado con el jugador. No tenía que ver el golpe. Dice que no había sido nada. Ha sido un golpe sin más. Y que ha sido, hemos visto ya la acción. Y ha sido solamente al pisar. Ha sido un control que ha ido girando. Y al pisar, ha pisado mal. Y se ha ido la rodilla. No tenía que ver nada. La primera acción con la segunda. Javi. Hola, ¿qué tal, míster? Buenas noches, Javier Arrae de la cadena SER. Quería preguntarle su sensación cuando ha estado con los compañeros, con los compañeros de Gaby, con Gaby, en el descanso y después de terminar el partido. Si algo ha pensado decir, no sé, el fútbol son casualidades, son cosas que van pasando, gajas del oficio, pero es una lesión tan grave, una ventana en la que ha sido terrorífica. Hablábamos ayer aquí hasta ahora en la rueda de prensa previa. No sé si en algún momento dice, pues a lo mejor reservar a un jugador, reservar a otro. No sé si se lo ha pensado. No, Javier. No, porque si no hubiera sido, quiero decir, si no es Gaby, puede ser otro. Es decir, ayer hablábamos de que esto puede pasar en un partido de liga, en un entrenamiento y en cualquier situación. Desgraciadamente el fútbol, vuelvo a repetir, es una actividad de riesgo, que seguramente no valoramos porque lo hacemos con tal normalidad y no damos cuenta del riesgo que es cada momento que te ganas a las botas. Ha sido un accidente, ha sido una situación de una desgracia, pero desde luego Gaby está perfectamente para jugar el partido, igual que los compañeros que hemos iniciado el encuentro. Y ha sido, pues eso, simplemente el infortunio, la mala suerte, la desgracia. Hola, Luis Fermín, de la calle del periódico. Yo quería preguntarle, sobre el que ha dado cuenta, por los gestos que ha evidenciado que la lesión era grave, es muy joven, tiene 18 años, es de las primeras lesiones graves que tiene. No sé si le ha llamado la atención, si tenía más rabia, estaba más desanimado, la sensación que ha tenido al verle. Porque usted habla siempre de los lesionados, que le llama, que está pendiente de ellos. No sé qué reacción ha visto en él, al ser tan joven. Estaba, pues, roto, destrozado. No comprendía que estas cosas pueden pasar y que le podían pasar a él. Eso nunca pasa a nadie. Pensamos que cuando nos suceda una desgracia, nadie pensaba. Queremos que somos totalmente invulnerables. Y nos demuestra la vida que no lo somos así, que somos muy frágiles. Pero bueno, la vida te enseña que tienes que seguir tirando hacia adelante. Él estaba, pues, tremendamente dolido, triste. Pero ya te digo, es que ver al vestuario en ese momento, en el descanso, cuando hemos entrado en el descanso, eso parecía, pues bueno, velatorio. Estábamos todos rotos. Luego, es que no tiene explicación, pero la explicación es que el fútbol, la vida tiene estas cosas. Y, desgraciadamente, cuando nos vienen los momentos buenos, no los valoramos en su justa medida. Es el drama de esta vida, ¿no? Iván. ¿Qué tal, Luis? Y, Martín, de Oquidiario. Estás muy tocado. Yo te quería preguntar, llevas toda la vida en el mundo del fútbol. ¿Es tu día más complicado en este deporte? Sí, sí, sí. Y yo recuerdo, desde luego, creo que es el momento más duro, el más amargo, y es la impotencia de un futbolista. Sí, sí es el más duro, sí. Joaquín. Buenas noches, Joaquín Maroto, de LAS. Todavía no hemos hablado de lo que tiene Gaby. Sabemos que tiene una lesión importante. La primera impresión de los médicos es que tiene roto el ligamento cruzado. Esto supone aproximadamente ocho meses de baja. España le pierde para la Eurocopa y le pierde para los Juegos Olímpicos. Esta es una pérdida con la que no contaba. Tiene una solución. ¿Cómo lo va a resolver? La verdad es que, realmente, cuando hablamos de la salud y la lesión del futbolista, ni pienso en la Eurocopa, sinceramente, con todo el respeto, a todo lo que significa para el fútbol y para España, ni en los Juegos, ni nada que se le parezca. Solo pienso en la salud del futbolista, en que, vamos a ver, mañana, Dios quiera que sea menos de lo que parece y que sea otro tipo de lesión, aunque es difícil, pero es improbable, después de las primeras exploraciones, y solo me inquieta y me preocupa eso, de verdad. Nada más. Ferran. Hola, Guif. Ferran Martínez, de Mundo Deportivo. Usted siempre ha administrado a sus jugadores más importantes, ha dado descanso siempre a sus futbolistas, pero a Gaby siempre lo ha utilizado. ¿En qué se ha basado? ¿Por qué no ha reservado a Gaby en ningún partido? Gracias. Ferran, porque si hubiera sucedido con otro, pues estaríamos hablando de lo mismo. Es un accidente. Gaby venía de no jugar en el fin de semana. Que tuvo tarjetas. Y estaba fresquísimo y estaba fenomenal. El otro día hice la broma, ayer era la noche del carácter que tiene. Pues si lo hubierais visto el día, el viernes después de haber jugado el partido, quería entrenar con los jugadores que iban a entrenar. O sea, hay que decir que es un súper dotado. Pero en cualquier caso, siempre los protegemos, por supuesto que sí. La idea no es que hiciera los 90 minutos, pero bueno, esto son... Lo siento. Pero bueno, esas son otras circunstancias. Hubiera podido pasar a cualquier otro y también estaríamos lamentándolo exactamente igual. Vamos con las últimas preguntas. Toribio. Miguel Ángel Toribio de Radio Marca. Desde ayer yo he insistido mucho que es un accidente, que es mala suerte, que son cosas que pueden pasar, viajes del oficio, pero es una ventana esta que se han juntado muchas lesiones. ¿De verdad piensa que solamente es mala suerte? ¿O piensa que hay alguna causa, calendario cargado, malas pretemporadas, exceso de tensión en los partidos? Bueno, estas últimas circunstancias, la tensión es la que es. Un partido de fútbol es una actividad que requiere una intensidad, un contacto, un ritmo, una velocidad muy alta cada día más. Entonces, eso es inherente al fútbol. No se puede jugar de otra manera. Futbolistas que tienen unas características que son más de contacto que otros, pero bueno, eso son circunstancias. Ya los calendarios son los que son. Nosotros tenemos que jugar con ellos. Los partidos son los que son. Estos son partidos internacionales que hay que jugar esta ventana. Se sabe que se juega esta ventana desde hace muchísimo tiempo y al comenzar la temporada también se sabe. Luego, si es verdad que noviembre es un mes todavía que a pesar de los partidos no es mayo o como comentábamos ayer, que sí llevan una temporada entera, muchos meses. Estos son accidentes que se dan en el fútbol que desgraciadamente suelen pasar, que tienen más repercusión cuando suceden a jugadores tan importantes. Lease Gabi o lease Vinicius o lease los jugadores que están y los que se han ido o lease Camavinga. Quiero decir, que parece que tienen más importancia suelen pasar en otras circunstancias, pero es así el fútbol. Es un incontrolable que está ahí. Es el riesgo que corre el futbolista al salir de tener en el juego. David. Hola. ¿Qué tal? Aquí a la derecha David Alvarez del País. ha hablado de cómo estaba el vestuario cuando llegaron en el descanso. ¿Qué les dice un entrenador a unos futbolistas en esa situación y en ese clima que les dijo y que les pidió a partir de todas? Gracias. Bueno, pues simplemente que siguiéramos trabajando. Teníamos el corazón roto, pero ahí había que unirse más que nunca para sacar adelante el importante compromiso y terminar en homenaje, además, al compañero caído y poco más. No pudimos, de lo táctico en esas situaciones ni hablas, porque la prioridad es recuperarle anímicamente a un futbolista, emocionalmente, y eso ha sido un poco en la línea que hemos intentado trabajar en el descanso, pero era difícil incluso para mí poder hablar y expresarles, explicarles lo que estaba sucediendo, porque todos éramos conscientes de la importancia y parece ser la lesión tan grave que pueda tener Gaby. Buenas noches, míster. Juan Carlos Amón para Tiempo de Juego en directo en la cadena COPE. ¿Entendería un malestar entre la afición y el club del FC Barcelona que se les puede decir ante esta situación? Joder, pues que los sentimos en el alma, que los sentimos en el alma que estamos rotos y los sentimos igualmente que ellos. Seguro que los sentimos mucho. Muy bien, muchas gracias a todos. Sí. Venga, muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias.